Buenos días a todos y a todas. Somos un grupo del Eje de Humanidades y Villas Artes. Nos llamamos La Promesa del Dedo y antes de proseguir pedir disculpas porque nuestro compañero Gabriel Sánchez Carrillo no ha estado presente el día de hoy por dificultades de ámbito personal, pero continuaremos la presentación distribuyéndonos de forma grupal. Las razones por las que hemos elegido este eje han sido diversas, tanto como por el amor al arte, la música o bien sea de tipo histórico como un movimiento de la ilustración, pero este conjunto ha hecho que todos y todas nos reunamos en este eje y trabajemos estas dos semanas juntos por un mismo fin. Y ahora mi compañero Sergio les hablará del desafío que hemos luchado estas dos semanas y... Sergio. El objetivo del proyecto era obtener una escultura de una parte de nuestro cuerpo. Nosotros hemos elegido los dedos porque nos ha parecido bastante interesante y también es bastante fácil de trabajar. Los materiales que hemos utilizado para la fabricación de dicha figura son los siguientes. Agua y alginato, que con él obtenemos una pasta. En esa pasta introducimos la parte del cuerpo que queremos copiar, por así decirlo, y después retiramos esa parte del cuerpo. Introducimos la cera. Otros materiales también son la gomalaca, el grafito de sílice, la malaquita, el alcohol, que se utilizan para que los moldes cojan unas ciertas propiedades. Otros materiales también, bueno, el material que usamos para los dedos es el bronce y también utilizamos unos ciertos ácidos para aumentar la oxidación, la reacción de oxidación y que coja unas ciertas tonalidades. Bueno. El lugar donde hemos hecho este trabajo es en el taller de fundición de la Facultad de Bellas Artes. Este taller se puede dividir en tres zonas, los voy a nombrar de izquierda derecha. La primera parte es donde se trabaja con los moldes, la cera, y se obtiene la pieza en cera. Después pasamos a la parte del medio, que es donde se encuentra la zona de los baños, donde hace que los moldes cojan ciertas propiedades. Y también la zona de secado. La última parte es la zona de la fundición, donde se trabaja más con el metal y con la pieza ya casi a terminar. Algunos de los objetos que tenemos que utilizar para realizar esta pieza son el QTA, que es quemador turbo asistido, que sirve para fundir el metal. Un horno de fundición, horno de cera que sirve para eliminar la cera de la pieza. Algunos objetos metálicos punzantes que utilizamos para limar, cortar, pulir, etc. Y un soplete que utilizamos para calentar en algunas situaciones la pieza cuando queremos añadirle cosas o darle los tonos que dije antes. Y ahora mi compañero Diego va a continuar con la exposición y va a hablar sobre cómo es el proceso de la creación de dicha pieza. Bueno, pues eso. Yo voy a hablar de cómo se creó los dos dedos que hemos fabricado. Comenzamos en la zona de la cera e hicimos un molde con el alginato. El alginato lo mezclas de 50-50 con el alginato, que es el polvo rosa y agua. Y eso se convierte en una especie de una textura como si fuera un yogur, es la forma más fácil de describirlo. Y al cabo de un rato se pone duro y mantiene la forma que le hayas dado. Entonces lo que hicimos fue poner el dedo dentro del alginato, que lo estábamos poniendo dentro de una especie de macetas de silicona. Y con eso tomamos un molde de nuestro dedo. Luego ese molde lo rellenamos con cera, cera caliente. Y esperamos hasta que se secara. Y ya obtuvimos la pieza en cera, el comienzo de la pieza. Y como la pieza no era perfecta, tal y como la habíamos hecho, quizás pues faltaban trozos porque no se quedaba bien el molde. Utilizamos otra cera y con herramientas calientes, que calentamos con el mechero y calentamos piezas de metal, como por ejemplo cuchillos y demás. Pues pudimos juntar ciertas piezas y ya modelarlo y que quedara mejor. Una vez teníamos la pieza en cera, hicimos el proceso de los baños, que ya pasaríamos a la siguiente zona, como mencionó anteriormente mi compañero. Bueno, en este proceso aplicábamos molokita a esta pieza de cera y dejábamos ya el molde completo. Y ya teníamos un molde, usamos molokita porque la molokita es capaz de aguantar muy bien el calor y posteriormente cuando fuéramos a añadir el metal pues aguantaría. Y luego ya quedaba poco más que ir a la zona de los hornos, donde teníamos dos hornos, el de cera y el de fundición. Primero usamos el de cera para sacar la cera dentro del molde. Simplemente lo calentamos con el soplete y ya salió la cera. Y después, usando en este caso bronce, lo derretimos y usamos el molde y ya quedamos con la pieza de metal toda junta. Y entonces ya simplemente nos quedaba separar, limar y dejarla perfecta y refinada. Y luego ya finalmente hicimos un proceso que se llama la patina, por el cual oxidamos la pieza y la dejamos como nosotros quedamos porque si simplemente la dejamos así, en medio ambiente la oxidará de la forma que queramos. Entonces si nosotros la oxidamos de la forma que queramos ya podemos obtener distintos efectos artísticos. Y luego ya una capa de cera para que quedara más brillante y la protegerá del medio ambiente. Y estas son unas imágenes del resultado final. En el centro se veían las orejas, esa les comentará más nuestras compañeras allí. Pero lo que nosotros realizamos son los dedos, que ahora los enseñaremos mejor aquí. Mientras mi compañero les enseña los dedos, les voy a ir hablando de qué hemos aprendido. Bueno, en este campo, en estas dos semanas hemos aprendido diversos valores, como puede ser el compañerismo o la diversidad, ya que no todos al venir del mismo centro hemos tenido que aprender a vivir con nuestras diferencias. También, mientras trabajamos en el taller, como ha dicho mi compañero, las piezas no salían perfectamente de la cera. Entonces hemos encontrado dificultades, pero hemos logrado superarlas con la ayuda de nuestros compañeros y nuestras profesoras. Y poniendo, haciendo un resumen en general, yo creo que todos los componentes de Bellas Artes vamos a repetir la experiencia el año que viene y vamos a ir hacia el reto científico del año que viene. Y ahora mi compañero Diego les explicará un poco cómo hemos hecho el blog, explicando todo el proceso y nuestro día a día, cómo lo vivimos. Bueno, el blog. Esperamos un momentito. Bueno, pues este es el blog, le llamamos la promesa del dedo, porque la creatividad no es lo nuestro, básicamente. Y arriba tenemos las distintas partes del blog. Este es el logo, que lo hicimos usando unos vectores. Y arriba tenemos cuatro distintas zonas. Tenemos quiénes somos, nuestro proyecto y galería, y bitácora, por supuesto. En quiénes somos detallamos un poco lo que viene siendo este campamento, en sí, y lo que íbamos un poco a realizar. Luego, arriba, tenemos bitácora. Ahí, digamos, cada uno de los días, incluso en los que nos trabajamos en el proyecto, también los tenemos detallados allí, con cada una de las cosas que hicimos, acompañados de imágenes y texto, obviamente. Luego tenemos nuestro proyecto, en el cual está redactado bastante mejor, creo que yo lo he dicho ahora, todo el proceso de la creación de las piezas y los materiales que vamos a necesitar. Y luego, por último, tenemos el apartado de galería, en el cual están todas las fotos que hemos tomado a largo de, bueno, de todas estas dos semanas, que hay toda la derecha, también hay un pequeño índice, en el cual podemos acceder a cada uno de los días de forma individual. Y, bueno, no sé. ¿Alguna pregunta, si queda alguna? Pues eso. También cabe decir que nuestros compañeros del eje de Ciencia y Sociedad, pues, ellos realizaron una labor más bien histórica. Sí, perdón. ¿Cómo eligieron la forma en la que pusieron los dedos? Ah, bueno, pues eso cada uno decidió la suya. Yo, por ejemplo, la mía, como yo toco la guitarra, pues decidí poner dos dedos como si estuvieran aguantando una púa. Y, bueno, cada una tiene su significado y no sé por qué. ¿Cada pieza de los dedos tiene un componente diferente? Sí. Sí, sí. Y de una manera diferente. Y, de hecho, cada una tiene nuestras propias huellas. O sea, sí, completamente personal en ese sentido. Gracias. 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 Gracias.